Hola clase, este video es para los estudiantes que quieren escuchar de nuevo la presentación que hicimos en clase y también para los estudiantes que no estaban en clase para escuchar toda la presentación. Bueno, obviamente vamos a estar hablando de mi vida personalmente y el propósito o sea el purpose de esta presentación no es para entender o aprender todas las detalles de mi vida sino para escuchar al español y también para prepararnos para escuchar el español durante el año. Bueno, para empezar en esta primera página pueden ver que mi nombre completo es Shelley Saunders y aquí van a ver fotos de uno de mis gustos favoritos, el viajar. Aquí tengo fotos de los globos de aire caliente de Nueva México, de Albuquerque, Nueva México y otra vacación que hice a Suiza o Switzerland. Bueno, yo no nací en Stephenville, yo nací en Ventura, California pero nos mudamos para Stephenville cuando yo tenía 11 años y yo fui a Stephenville High School y me gradué de Stephenville High School pero no tomé muchas clases de español en high school, solo tomé un año de español. Después de graduarme de Stephenville High School yo fui a Tarleton pero al principio no estaba estudiando español, yo estaba de hecho estudiando música y aunque sí me gustó mucho la música, el programa en Tarleton no era para cantantes era más para personas que querían ser directores. Bueno, en Tarleton yo tomé un año de español en una clase regular y después fui a Guatemala para sacar más crédito en español y estaba allí en Guatemala por cinco semanas y me encantó. Me encantó mucho Guatemala, el español, de todo y cuando regresamos cambié mi especialidad al español. Entonces me gradué de Tarleton con una especialidad en español y dos menores, un menor en la música y otro menor en la historia. Después de Tarleton empecé a trabajar en enseñar en Hamilton. Enseñé clases de español en Hamilton por tres años, después dos años en Granberry y ahora este es mi año siete en Stephenville. Hace cuatro años, cuatro y media, empecé a estudiar de nuevo en New Mexico State University y me gradué de NMSU en diciembre de 2015 con una maestría en español y el enfoque en la lingüística. Esa es una foto de... I'm recording. What do you need? What do you need? I'm recording. Oh, okay. Lo siento. Do you need something? No. Okay, sorry. I gotta finish. Okay, esa es una foto de la escuela donde estaba cuando estaba estudiando español en Guatemala y aquí se puede ver las ruinas de las mayas en Guatemala. Fui a Guatemala para estudiar español tres veranos y pasé tres veranos allá estudiando español, un verano en Cuernavaca, México y otro verano en España. No, 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 no. Mi presentación. Eso es una foto... I'll tell you. Eso es una foto de mi esposo. Es una foto de mi esposo, Brad, no es Thomas Jefferson. Es uno de sus disfraces, like his Halloween costumes. Y él es muy alto, muy guapo, obviamente, y muy inteligente. No tenemos niños, pero sí tenemos un perro y él se llama Boozer. Y a Boozer le gusta mucho dormir, caminar, comer carne y cantar. Cuando suenan las sirenas de la policía, siempre está tratando de cantar con ellos. Y más sobre mi familia, aquí se ve a mi hermano que se llama Lucas. Y Lucas acaba de casarse con Miss Birch, que también es maestra aquí en el high school. Y una de mis muy buenas amigas. Y aquí se ve las hermanas gemelas de Brad, mi esposo, se llaman Ashley y Leslie. Y ellas viven en Los Ángeles, trabajando en las películas, son escritores, directores, etc., etc. A veces modelos, pero hacen de todo y han conocido a muchas personas famosas como Brad Pitt y Matt Damon, etc. Y aquí tenemos fotos de mis vacaciones cuando fui para estudiar o solamente para ir de vacación. Aquí se ve una foto de mi vista de mi apartamento cuando estaba viviendo en España. Este es el Museo Guggenheim, un museo de arte muy famoso. Y puedes ver aquí otras esculturas de arte. Una araña aquí muy grande. Otro aquí. Y aquí está enfrente del Museo Guggenheim. Y esto se llama el Pupi. Porque el arquitecto fue inglés de Inglaterra, que hablaba inglés obviamente. Y él lo nombró el Pupi. Pero todas las personas en España lo dicen usando un acento español. Entonces dicen el Pupi. Aquí se puede ver fotos de otra vacación a Brasil. Y en Brasil no hablan español, hablan portugués. Pero fui como parte de mi programa de maestría en que tuve que aprender un tercer idioma. Entonces estaba allí por tres semanas estudiando portugués. También cada año llevo, tomo a unos estudiantes de Stephenville High School a unos lugares. Y en 2015 fuimos a Costa Rica. Vimos las playas. Fuimos de ziplining. Y muchas. Fue una aventura. Muy divertida. Este verano fuimos a Europa. Fuimos a Londres, Inglaterra. Y aquí estamos enfrente del palacio de Buckingham Palace. Y aquí estamos en París, Francia. Enfrente de la Catedral Notre Dame. Y aquí estamos dentro del Colosseum en Roma, Italia. Y después de que salieron los estudiantes, mi hermano y Miss Birch, su esposa, y yo nos quedamos en Europa un rato. Una semana. Para viajar un poquito más. Y fuimos a Slovenia. Como puedes ver, es uno de los lugares más hermosos que he visitado yo. Las montañas, el clima, todo. Una vaca. Estoy muy orgullosa de esta foto. Y también fuimos a Budapest, Hungary. Por dos días. Me encantó la comida, como pueden ver. Mucha comida de la calle. Y aquí se puede ver los Thermal Baths. Es que son muy populares como Hot Springs de Hungary. Muchas personas de Hungría vienen allí para divertirse, sí. Pero también para curarse de alguna enfermedad o muchas razones. Aquí puedes ver esos hombres viejitos jugando ajedrez o chess. Esa es una tradición de Hungría muy popular. Este verano, Brad y yo, mi esposo, compramos un trailer. La marca, the brand, es Casita. Y esta es la nuestra aquí. Y fuimos, solo hemos usado la casita dos veces. Se llama Casita Rosira. Esa es una foto de dentro de la casita de nuestra comida. Y tenemos muchos planes para pintarla y decorarla. Y estoy muy emocionada de ir de vacaciones en la Casita Rosira con Brad. Y Boozer también, por supuesto. Esa es la última página. Otros pasatiempos. Más información para saber, básicamente. Empezamos aquí con la foto de Brad y yo. A Brad y yo nos gusta mucho correr. Y aquí estamos corriendo desde una parte de Minnesota hasta Wisconsin. En octubre, él y yo vamos a correr en Palo Duro Canyon, en Texas. Es una, es like a trail run, básicamente. También me encanta cantar y canté profesionalmente por como cinco o seis años. Ahora no estoy cantando tanto, pero quizás en el futuro lo voy a hacer otra vez. Y aquí paso mucho tiempo con, en mi iglesia y con las personas que van a mi iglesia. Como pueden ver, esto es mi, mi Godson aquí, Elias. Y los niños, este es un patio de recreo que construyó y diseñó Brad. Brad lo hizo. Pero es para los niños más, entonces estos chiquitos lo estaba mirando porque querían ir a jugar, pero no, no podía. Bueno, aquí tienes un poquito de mí. Si quieres verlo otra vez, está bien, porque sí vamos a tener una prueba. Ok, chao.